¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al vídeo más apasionante del canal del Cumbias, porque este Cádiz 0-Celta 0 fue apasionante. Un montón de ocasiones, un montón de jugadas interesantes, un no pa... no. Eso no fue este partido, ahora en serio, Cádiz 0-Celta 0, menudo tostón, de verdad. ¿Se podría resumir? Es que es un vídeo muy sencillo de comentar, sinceramente. Vamos, intentaré hablar de otras cosas porque el partido no da para más. Cádiz 0-Celta 0. El Celta que salió a tocar, a proponer juego y, bueno, como suele jugar el Celta, con una posición de balón elevada, presionando la salida del rival y, bueno, buscando a Yago Aspas, Denis Suárez, Brais Méndez, jugadores que, bueno, que generalmente la piden al pie y que se asocian muy bien en corto. El problema, que el Cádiz salió a meter el autobusazo, o sea, bueno, totalmente lícito, por supuesto, le salió bien la jugada, que anularon al Celta y las ocasiones más claras, con diferencia, estuvieron, bueno, estuvo el Cádiz. Lo dicho, el Cádiz metió el autobusazo, al Celta le faltó la velocidad de circulación, le faltó la chispa para encontrar un paso entre líneas, quizá se notó un poquito la falta de Santimina, tampoco es que sea un virtuoso con la mano de los pies, pero bueno, se entiende bien o se entiende mejor que Ferreira con Yago Aspas, Denis Suárez y Brais y estos. Bueno, el caso, personalmente no me gusta nada, creo que se nota. La propuesta de fútbol del Cádiz me parece lícita, compite muy bien, tiene muchísimo mérito y, de hecho, lo veo lógico, en una liga que no está igualada, que no es justa ni en presupuesto ni en plantilla competir así, pero me parece que hay un excesivo número de equipos que juegan así y, de verdad, yo veo fútbol porque soy aficionado del Celta, pero me parece aburridísimo, me parece que estamos viendo la liga más ramplona y aburrida de los últimos años, por menos de lo que llevo viendo. En otro orden de cosas, y antes de que se me olvide, se comenta que el Celta va a prescindir posiblemente de Araujo y de Murillo el verano que viene, en busca, pues bueno, a lo mejor vemos a Fontán que está ganando minutos y también, también antes de que se me olvide, Beltrán hizo un par de declaraciones, pues bueno, algo polémicas podríamos decir, pero que tienen sentido respecto a que si no juega, si no es importante en el Celta, lo mejor para él va a ser una salida, ya sea en forma de cesión o en forma de traspaso. Respecto a esto segundo, pues lo dicho, le veo todo el sentido del mundo. Beltrán es un jugador muy joven, con bastante potencial, con cierto caché, recordemos que es internacional sub-21 y no está jugando, está teniendo un rol en el Celta, pues bueno, de primer cambio, pero que no dice mucho de él porque el banquillo del Celta es un desastre y que perfectamente lo que está haciendo él lo podría hacer Holtz Group o lo podría hacer, bueno, Gabri Beiga o algún jugador del filial porque no tiene prácticamente importancia. Sí que tuvo algún partido bueno, no nos vamos a engañar, tuvo algún partido bueno y se le ven cositas de jugador, bueno, medio centro de primera división, pero si no va a jugar un mínimo de 4 o 5 partidos seguidos los 90 minutos, lo mejor para él, para su carrera, es irse a otro equipo. Es así. Volviendo al partido, lo que comentaba, el Cádiz en 2-3 balonazos generó bastante peligro al Celta, bueno, en dos ocasiones particulares, pero bueno, fueron de peligro. Primero con una conducción durante 70 metros que se liaron ahí a Hugo Mayo y Murillo a ver quién hacía falta, a ver quién le entraba y el delantero del Cádiz, vamos, se recorrió 70 metros literal conduciendo el balón sin que nadie le quitara ni presionara especialmente. Buena intervención de Iván Villar en la salida. Y luego, pues con una volea al larguero tras una buena parada de Iván Villar, fueron las dos más claras del Cádiz, fueron en la primera parte y a partir de ahí, pues tuvo otra, la segunda, en la que casi Lozano engancha un buen centro. Pero, y respecto al Celta, pues una pena absoluta que ese primer gol de Hugo Mayo, bueno, primer gol, que el gol de Hugo Mayo no subiera al marcador, fue por centímetros, pero fue fuera de juego, parece que el hombro está adelantado y el partido se hubiera animado, seguramente. Lo vimos con el 4-0, que bueno, que sí, le descalcamos 4, ¿no? Pero el partido de la ida fue animado, sobre todo cuando el Celta marcó el primer gol. Cierto que dejaron espacios y, bueno, pues también ese partido al Celta le entró todo. Pero creo que hubiera sentado bien al partido, pues ese gol, ese 1-0, ese 0-1, perdón, y que, bueno, que el Cádiz, pues se animara un poco, porque realmente a este equipo, al Celta de Vigo, a poco que le ataques un poquito, pues le puedes generar ocasiones. Y lo vimos el partido contra el Huesca, o el partido, bueno, contra el Betis, que con poquito, pues se nos hace peligro. En fin, poco más que comentar, sinceramente. El partido es bastante aburrido, es lo que hay. Entre semana hay otro partido, el fin de también, es una semana importante. Con este puntito prácticamente enseñamos la permanencia y eso está bien. En fin, gracias por ver este vídeo, tiene mérito. Hasta luego.